¡Una huya a las mujeres! ¡Un silbido a los varones! ¡Seguimos bailando con Samantha, Samantha, no sé! ¡La estrella del Santiago! ¡La número uno! ¡Digan lo que digan! ¡Te propongo separarnos! ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos destinos No hay razón para querernos ¡Te propongo separarnos! ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos destinos No hay razón para querernos Separémonos, amor mío Porque no nos comprendemos ¡Ay, Samantha! ¡Samanta! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Te propongo separarnos! ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos destinos No hay razón para querernos ¿Y para mis compadres? ¡Cuidado! ¡Paco cámaras! ¡Cuidado! ¡Paco cámaras! ¡Colad y celatruz! Tú y yo somos destinos No hay razón para querernos Y para mis compadres Paco cámaras ¡Faaco cámaras! ¡Colad y celatruz! Cuidadito que me busques cuando te den tu mal pango Te lo pido con orgullo, nunca vuelvas a buscarme Cuidadito que me busques cuando te den tu mal pango Te lo pido con orgullo, nunca vuelvas a buscarme Cuidadito que me busques cuando te den tu mal pango El guajalcholo pues el guajalcholo Oye Sotil Mendoza, lúcete en el arpa